Una máquina embasadora pierde cada año un 15% de su valor. Una máquina pierde un 15%. Cuando perdía, 1 menos 15 partido 5. Esto es 0 centímetro. Pues esto es la razón. ¿Vale? Si ha costado 20.000 euros, ¿cuál será su valor dentro de 5 años? Ahora vale, en el primer término, 20.000 euros. Para calcular dentro de 5 años, a 5 es igual 20.000 a 1. ¿Me deja la calculadora? A 5 sería lo que vale al principio por 0,85, que es la razón, elevado a 4. Lo que hago es multiplicarlo por 0,85 tantas veces como años pasados. Si me dicen dentro de 5 años, bueno, eso es lo que voy a dejar. Igual, profesor, os diré que tenéis que calcular a 6. ¿10.000? ¿Por qué? Porque dentro de 5 años es a 6. ¿10.000 por lo que no? Pero bueno, yo lo que quiero es... ¿Vale? ¿10.400 por eso? ¿Y la de 125? ¿Toda? A ver. Cuando tú compras un coche o compras un camión, compras lo que sea, el año que lo compras, te vale 20.000. Pero tú si lo quieres vender al año siguiente, no lo puedes vender por el mismo precio, ¿qué no? Te van a pagar menos, ¿por qué? Porque ya lo has usado. ¿Sí o no? Pues las cosas se deprecian. Todo lo que compras un nuevo pierde valor. Una casa pierde valor, un coche pierde valor, no lo puedes vender por el mismo precio. ¿El qué? Porque dice cuando han pasado 5 años. Ah, en el número 1. Siguiente. Todo.